Ahora es momento de ir a la información de los negocios, las finanzas y la economía, con Manuel Somoza. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Alejandro, muy buenas noches. Quisiera comentarte que hoy los mercados de México y del mundo mejoraron un poco en relación a lo que vimos ayer, que fue bastante mal. Ayer habían coincidido varias cosas. En primer lugar, muy bajos precios del petróleo. En segundo lugar, un dato del crecimiento de la industria automotriz en Estados Unidos bastante mediocre. Y bueno, el hecho de que los bancos europeos están bastante débiles y requieren de mayor capitalización, aparentemente el mercado esto ya lo desechó. Y hoy simplemente se fue con la noticia de que el petróleo tuvo un alza, rebotó. Ya no está a 39.50, está en 40.95, casi 41 dólares. Esto es una alza importante. En la mañana, cuando abrió el tipo de cambio, abrió a niveles de 18.97 para estar cerrando en 18.88. ¿Qué es lo que tuvimos de datos adicionales? Bueno, salió la creación de empleos del sector privado para la economía norteamericana en 179 mil empleos contra 170 mil que se estimaban. Y además, el dato del mes de mayo también se revisó hacia arriba. Yo creo que esto puede ser un buen indicio de lo que debemos de ver el viernes, que es el dato de la nómina no agrícola y que es un dato que por su propia naturaleza se le da gran importancia en los mercados. Realmente ahí vamos a poder saber qué rumbo está teniendo la economía norteamericana, si sigue creciendo como en los meses anteriores o ha disminuido su ritmo de crecimiento. Ese es el comentario que tengo para ti el día de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Para invertir en estrategias de Cibanco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.